Ahora sí que acabamos de recibir todas las iniciativas por parte de los jóvenes. Cabe mencionar que esta convocatoria inició el día 2 de febrero. Al día de hoy, pues la verdad es que tenemos un gran número de iniciativas. Vamos a, de alguna forma, seleccionar las dos mejores. Y yo creo que para este fin de semana vamos a conocer a los dos jóvenes ganadores que la próxima semana irán a presentar su iniciativa de ley a Ciudad Victoria.